¡Ale! El que es el cará Me van a dejaré El tuyo y me hacían un box El rico te inv sunt El tuyo y me hacían un box Un poquito a los tigrán, inst Building которых El iba a hacerme subir por otro lugar En esto te informas y tampoco otra a mí Que se le pide mi mario hasta un cuantón Un poquito aquí más de aquí Un poquito y mora con lo que Un poquito y de miedo Un poquito y mora con lo que ¡Madrid! Un poquito y mora con lo que 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 Un poquito y mora con lo que